Se anuncia entre los dos tiempo inestable Asoman a tus ojos las tormentas Por la noche es probable que el viento sea variable Que me quieras y luego te arrepientas Las isomaras ven hielo en tus venas Y en tu paño en un mar que se sofoca Y auguran las antenas que harán falta cadenas Para subir al puerto de tu boca Besarte es desatar un huracán Que suba en el termómetro el mercurio Algunas nieves dan calor cuando se van Fundiendo entre el desierto y el diluvio A, E, I, O, U A mi boda fueron todas menos tú Do, re, mi, fa, sol, la, si Marejada ni contigo ni sin ti Lo malo es que después la gota fría Se instala entre mis huesos y los tuyos Corrige mi alegría En la noche de aquel día Que me condena al páramo y al trullo Caerá un rayo en mi torre de papel Arrasarán las plagas y la bruna Vendrán lunas de hielo A devastar mi piel Si el desamor no encuentra su vacuna A, E, I, O, U A mi boda fueron todas menos tú Do, re, mi, fa, sol, la, si Marejada ni contigo ni sin ti A, E, I, O, U A tu bera el dulce hogar Era un iglú Do, re, mi, fa, sol, la, si Marejada ni contigo Marejada ni conmigo Marejada ni contigo ni sin ti Do, do, do Do, 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 do Tu, 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 tu